La presenta es la jefa. ¿Quieres la jefa? Sí, definitivamente, ¿para qué te digo que no soy jefa? Yo, yo, este, quiero decir que realmente como persona no tengo ese tipo de actitudes en la vida. Ser la jefa, como vivía, diciendo que hago lo que yo creo que es bien para mí. Entonces, no digo que soy la mejor, sino que digo que soy una jefa y que yo decido mi destino. Yo sé cómo quiero vivir, pero en un momento, quiero, como un día me levanté y dije, ya voy a recommer mi carrera. Tengo que hacerlo. Fue después de que estábamos viendo unos premios y dije, ya es momento, yo creo que los fans me están esperando. porque me encanta cantar, me encanta interpretar, me encanta escribir y empecé a retomar un poco. Un químico que se suelta y que uno se hace adicto, definitivamente. Yo no conozco exartistas, yo creo que siempre somos hasta el día que ya cerramos nuestros ojos para siempre. ¿Así lo piensas hacer tú, retirarte hasta morir? Yo creo, si Dios me permite vida y me permite estar en la música. Ya hoy en día, bueno, es que las personas nos levantamos en el día y siempre pensamos en el negocio y yo tengo otra actitud de vida. Yo no pienso en el negocio, yo realmente me gusta hacer lo que hago, no me esfuerzan a nada, no me esfuerzan a nada, me relaja, me desahoga, me hace sentir bien. Entonces, para mí realmente esto no es un negocio, es un agradecimiento a todos los fans, a todo el público, porque pues me tomé tres años para hacer esta producción. Y antes de eso me había pasado el disco que me hizo el señor John Sebastian, pues casi nos tardamos cuatro años. He tomado mis breaks muy largos y la gente siempre ha estado esperando. Entonces, hoy dije, tengo que retomar mi carrera y trabajar porque no he sido muy constante. Hoy en día lo voy a hacer. ¿Crees que si hubiera sido más constante, estarías probablemente un poco más allá de donde estás ahora o crees estar donde tenías que estar? Yo creo que las cosas pasan por algo y yo tenía que tomarme esos tiempos como mujer para tener mi familia y disfrutar esa parte que me ha hecho bien como persona y no pensar que el día de mañana por trabajar no tuve la oportunidad y se me fue el avión, como dicen por ahí, o el camión y me quedé como con las ganas. Yo realmente vengo de familias muy numerosas y yo pues no quería ser la que nada más tuvo uno. O sea, yo siento que lo que he vivido hasta hoy lo he disfrutado al máximo. Todos mis pesares y mis alegrías los he disfrutado al máximo. Entonces, lo que he hecho me lo digo con dignidad que lo he vivido bien. ¿En algún momento había miedo de que, como tú ya lo decías, que te fuera el tren por seguir en la carrera? Sí. ¿Tú hubieses miedo? Pues si no decidiera haber tenido familia, sí. Sí se me estaba yendo el tren. No, yo me puedo echar unos dos, pero yo creo que tres es un número bien. Y ya decidí entonces que tengo que retomar mi carrera porque en la radio todavía escucho mis canciones, todavía me tocan y la gente siempre está esperando. Y ahora con las cosas del internet te das cuenta cómo está el fan, cómo está esperando y que ya vuelve. Entonces, quise retomar mi carrera con un disco norteño porque aparte me da orgullo decir que soy norteña. Quise retomar un poco mi esencia de mujer. Yo representando a las mujeres de mi familia, a mis bisabuelas, a mis abuelas, representando a esa mujer trabajadora, muy luchona, mal hablada. Que también nos vamos de parranda porque se piensa como que además me ven en la televisión y a lo mejor creen que uno no se toma sus cheves o sus tequilas y la verdad soy una persona normal como todas. ¿Si hay tiempo, Alicia, de encontrar los niños de la carrera y demás para un rato de tiempo? Sí, yo programa todo. O sea, yo no me pierdo de nada en esta vida. Todo lo que hay que es maravilloso y lo que hasta se dice, es que no hay que hacer esto porque también lo hago, ¿por qué no? Es que empecé a retomar un poco como yo crecí, o sea, de niña empecé a retomar un poco para buscar qué era lo que yo quería hacer en el disco. Ya sabemos que era norteño porque empecé a retomar un poco. Entonces pues me empecé a acordar de mi bisabuela y de mi abuelita, de mi tía Aurora, todas ellas pues ya no están hoy en día. Y dije que tenía que representar, ¿sabes? Ese valor de mujer del cual a veces pues, mira, para mí no existe, para mí. Pero yo sé que muchas mujeres en la vida no superan esa parte de que es que no me valora, es que no me, o sea, no me quiere, no me respeta. O sea, para mí yo creo que es algo de uno mismo, ¿no? O sea, de tu actitud para vivir. Es que el mío no me respeta, o sea, no significa nada. O sea, me respeta porque me respeta y esto no me gusta y hasta ahí él está, hasta ahí es a esa línea conmigo. Pero a veces necesitamos la ayuda. Entonces la ayuda es cantando porque la verdad a veces hay cosas que yo no puedo decir, pues yo no puedo subir al escenario a cantarlas. ¿Ha tenido algún encuentro de este tipo con alguna mujer que te haya dicho gracias por enseñarme esta canción? Siempre. Sí, sí, siempre. Hay quien me ha dicho, bueno, con esta canción nos enamoramos. Y hay quien me dijo, con esta canción abrí los ojos. Entendí que no debe de ser así, no debo de estar yo aquí sufriendo. Yo creo que es una manera de expresarme como mujer. Y visualicé el disco con esa actitud y de ahí empezaron a salir los temas y los títulos de las canciones. De decir, todo se puede, en la vida todo se puede, no se debe. Es una frase bien, o sea, todo sabe, pero se puede. Entonces, de ahí partí y de ahí se empezó a dar todo. Oye, Alicia, y hace rato acabas de decirme, es un momento que hay cosas que a lo mejor como mujer quieres decir, pero que tal vez no está bien decirlas como mujer, sin embargo, el escenario trae su oportunidad. ¿Qué de estas canciones hay que tú hayas querido decir y tú no has visto? Pues, Las maletas en la puerta. Se llama Tus maletas, pero no quise que se sintiera como que te digo. Se llama Tus maletas en la puerta. Esa canción la cantaba Niki Aurora, Que en paz descanse. Y el patio de la casa de mi mamá a la casa de ella, cuando lavaban, ella ponía un disco así y se oía tan fuerte, cantaba tan bonito, tan fuerte, tenía mucha voz. Mi mamá cantaba y le ayudaba a cantar. Y esa canción representa eso que ella no lo hizo nunca. O sea, ese sentimiento por ella decía, ¿por qué llora? Y le decía, le preguntaba a mi abuelita, ¿por qué llora? O sea, no entiendo por qué llora. Con la canción. Y yo oía la canción y decía, pues le está diciendo cosas, ¿verdad? Oía mi tío y dice, no sé por qué llora. Y mi abuelita decía, es que cuando cantas, como que tenías que vivir para sufrir, para entender. Entonces ella me decía, es que cuando se canta y no se llora, es porque no has vivido. Y yo, ¿quién sabe? Y hoy en día entiendo claramente la canción, claramente. Y casi la interpreto como yo se la escuchaba a ella. La canción, mi abuelita cantaba cartas marcadas. Y yo también decía, pues no sé por qué le cantaba cartas marcadas. O sea, había ciertas canciones que en la familia, en las pachangas, en las reuniones, yo era muy niña, y que me han dejado marcada. Y entonces empecé a retomar como así empecé el disco, como de lo de antes a lo de ahora. Y el tema de Soy lo peor, yo se lo escuché a Cardenales, un gran éxito con Cardenales del Norte. Y pues es que así soy yo. Realmente yo sé que él se lo canta a una mujer. Pero realmente nosotras como mujeres a veces somos insoportables. A veces hablamos tanto y a veces decimos tantas cosas, pero al final de cuentas amamos tanto que también somos lo mejor para amar. Entonces todas las canciones vinieron cayendo a lo que se necesitaba para hacer esta producción de La Jefa.